Hola, pues bienvenido a una nueva cápsula video de nuestro taller de fotografía. Si te has perdido de algo, pues, puedes checar nuestro YouTube. En las listas de reproducción encontrarás todos los talleres del instituto. Y ahí está también el de fotografía en orden y para que te pongas al día. Hasta ahorita estamos hablando de composición. Hemos hablado de puntos y líneas. Y TRT, a que salieras de casa, en frente, en tu patio, en un jardín, en un parque. O incluso en algún área de tu casa que te guste mucho, donde puedas ejercitar el detectar los puntos, detectar las líneas, cómo acomodarlos en nuestro espacio de fotografía con cualquier cámara que tengas ahora. Primero estamos viendo composición, cómo acomodar los elementos. Y después vamos a entrar a mucha acción, viendo cómo funcionan los diferentes tipos de cámaras, muchas cosas técnicas. Pero una vez que ya tengamos como base la composición. Y habíamos hablado de las líneas. Hablamos de líneas horizontales, diagonales y convergentes. Si te lo perdiste, fue en nuestro video anterior. Entonces, ahora vamos a hablar de líneas curvas. Entonces, te muestro en la diapositiva. Las líneas curvas dan diferentes sensaciones. Por ejemplo, dan dirección, feminidad, también naturalidad. Dirigen la mirada, pero enmarcan y subrayan otros elementos. Encontramos líneas curvas, pues en los elementos que hay. En este caso, pues es este puente, como que el barandal, que aparte que está redondeado, ve cómo la línea curva comienza, ahí te las marqué con rojo, comienza en el barandal, se curvea y termina en una pareja que está en el horizonte. Esto le llamamos guiar la mirada de nuestro espectador. Estoy guiándote la mirada para que tú veas. Primero, nuestros ojos caen en la parte como más ancha de esta escalera, de esta barandal, perdón. Como que ahí cae nuestra mirada. Y luego avanza, sube, da dirección y termina en la pareja. Entonces, es una muy buena estrategia. Le llamamos trabajar el flujo de la fotografía. Cómo avanza, va y cae en un punto que puede llegar a ser muy interesante. Recuerda que hemos hablado que no se trata que puedas manipular elementos. O sea, no puedes hacer que una escalera se curve para que tú tomes la foto. No puedes hacer que el piso tenga una curva, que el árbol se gire para que tengas una línea. Pero tú puedes acomodar dónde te vas a poner. Puedes acomodar desde dónde tomar la fotografía. Y eso es la estrategia para lograr las líneas y los puntos a nuestro favor. Recuerda que las líneas curvas nos dan dirección y naturalidad. Vamos a ver otro ejemplo. Esta es una fuente. Una fuente, pero quiero que veas. La fuente en sí es curveada. Esa es la forma que tiene la fuente. Pero desde la perspectiva en que la saco, saco la foto, cuando me cierro a ella, que ese encuadre sea solo de esa parte. Y también el recurso en esta fotografía del blanco y negro. El recurso de obtener un contraste tan drástico y quitar los colores para que no distraigan, pues es una buena estrategia para lograr que destaquen las curvas. Y con las curvas tenemos movimiento. Mira esta otra que te estoy enseñando, que es una fotografía submarina. Cómo el movimiento de los peces crean una línea curva. De nuevo te comento, tú no lo puedes controlar. No puedes controlar. No puedes decir, a ver, todos los peces empiecen a girar. No. Pero sí puedes controlar dónde está la persona. Decirle, ve al centro para que te veas como el centro de la composición. También puedes controlar de qué perspectiva tomarla. En este caso, la perspectiva es un poco nadir. ¿Te acuerdas que hablamos de ese término? Nadir. Esto es cuando tomo la foto de abajo, de 90 grados. De abajo hacia arriba. Y esa elección, pues funciona muy bien para destacar las curvas en la imagen. Que en este caso las curvas son naturales. Por eso también decimos que las líneas curvas dan naturalidad. Porque normalmente en la naturaleza es común encontrar este tipo de movimiento. El movimiento circular. Estamos muy acostumbrados a él. Y bueno, aquí, por ejemplo, es una foto submarina también. Quiero que veas como el horizonte está por arriba. Te lo voy a hacer close up. Ese es el horizonte. El horizonte está por arriba porque nos quiere mostrar que hay un elemento muy importante debajo. En este caso, pues la ballena. La ballena es más importante que el mar de arriba. Y esa curva que está formando la ballena. Ahora, no quiere decir que yo puedo manipular que la ballena sea redonda para que mi foto se vea con movimiento. No, no, no. Pero vean cómo se está acercando la cámara. Se acerca el fotógrafo a la cola. Y en lugar de tener la cámara completamente recta, se está agachando y acercando para destacar la curva que ya naturalmente tiene este animal. Y así destaco esa curva. Que recuerda que la curva me da movimiento y me da dirección. Mira esta otra. Mira, el pescador, dos pescadores que están cargando toda la red y cómo cae la red. También crea una línea curva que da esta sensación de movimiento. ¿Sí? Bueno, pues hoy vamos a hacer una pequeña práctica muy simple, pero que nos puede ayudar a empezar a entrenar nuestros ojos. Una de las prácticas que te dejé encargada, que te dio un reto, fue que pudieras salir y encontrar en los elementos de la calle, del parque, estos puntos, líneas, donde hay líneas curvas, donde hay líneas horizontales, verticales. También por ahí te pregunté si tenías ganas de que me fuera a un lugar que estuviera como muy feo, ¿no? Un basurero, un tiradero. Y tratáramos de ver como en un lugar que estuviera muy feo, pues destacar como la fotografía, destacar los puntos, destacar las líneas y alcanzar a encontrar elementos interesantes. Entonces, bueno, todavía está ese debate abierto. Escríbeme aquí en comentarios si quieres que lo hagamos en una cápsula y pues yo les hago caso si ustedes me dicen que lo hagamos. Ahora te voy a mostrar esta estrategia que me dio algún maestro alguna vez. Son abatelenguas, ¿sí? Que es pues súper económico de comprar. Y bueno, les dimos un buen twist pintándolos de diferentes colores. Con esto podemos ejercitar nuestro ojo para lograr la composición, ¿sale? Son como entre 6 y 7 abatelenguas por color. Y bueno, a mí me gustó pintarlos como en escalerita del más cálido a más frío. Amarillo, naranja, rojo, verde, morado, azul. Para lograr como una combinación. Porque con esta práctica también se puede ejercitar el color y cómo combinar colores. Entonces, si te animas, pues hazlo. Es súper sencillo. Pintar entre 6 y 7 abatelenguas de cada color, formando 6 grupos de color. Y te voy a estar transmitiendo mi cámara para que veas cómo logramos ejercitar lo que te digo de la composición. Bueno, ahorita ya, según yo estoy transmitiendo mi cámara. Y te voy a mostrar cómo tengo aquí mis abatelenguas de colores. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ejercitar la composición. No tengo que usar todos. Los voy a hacer a un lado. Voy a ir incorporando elementos poco a poco. Aquí tengo unos elementos en esta fotografía que no puedo controlar. Que son las luces del teatro, donde estábamos transmitiendo, ¿no? Entonces, tengo esta sombra de aquí, que es la sombra del celular. Y mis dedos. Y este es mío. Soy yo. Si me muevo un poquito para acá, puedo lograr controlar la sombra. Pero quiero que veas que también tenemos esos elementos que podemos controlar. O tratar de manipular lo mejor posible. Por ejemplo, en este caso, como que por aquí es donde tengo menos sombra. Aquí. Voy a ir incorporando los elementos por separado, ¿sale? Voy a empezar con un solo elemento. Un solo abatelenguas. Me voy a poder ir a horizontal. Bueno, me parece que estoy transmitiendo en horizontal, ¿verdad? Bien. Me voy a ir a horizontal, que este es el espacio que tengo para mi imagen. Recuerda que este que está aquí es la sombra del celular. Entonces, bueno, no la puedo controlar ahorita porque tengo muchas luces aquí. Vamos a tratar de centrarnos en el elemento principal. Mira, si tengo este elemento aquí, puedo tener una línea horizontal, muy gruesa, delgadita, arriba o abajo o en medio. Y quiero que vayas entendiendo cómo, qué efecto logra. Vamos a ver. Vamos a ir tomando algunas fotos. Entonces, tengo línea horizontal en la parte de abajo. Vamos a poner la chueca para ver qué tal se ve. Ahora bien derechita. Ahora la vamos a poner en la parte alta. La puedo adelgazar de esta forma. De hecho, aquí tengo algo para ayudarme. Y puedo jugar con qué cruce la imagen de diferentes formas. Por ejemplo, aquí la cruce. O la cruce de esquina a esquina. Vamos a ver esas fotos. Tenemos la línea diagonal que cruza de esquina a esquina. Tenemos la línea vertical para que veas la diferencia de que la línea diagonal de acción, la línea vertical, son elementos. Esta es una línea horizontal. Salió desenfocada porque me acerqué mucho. La desenfocada. Esta es la línea horizontal que cuenta. Trata de ignorar un poquito las sombras. Y esta es la línea horizontal por abajo y por arriba. Quiero que veas la diferencia de que la línea horizontal por abajo me da oportunidad de meter otro elemento. Que sea como el soporte. O sea, el horizonte me soporta otros elementos. En esta imagen tenemos un horizonte. Déjame bloquear para que no gire. Ya. Tenemos un horizonte y tenemos elementos verticales que componen parte de la composición. Y esos elementos verticales van en escalerita guiando la mirada de mi espectador. Esto quiere decir que tengo elementos que guían la mirada. Imagina que este palito amarillo es la calle y que los rojos son columnas de edificios, por ejemplo. Vamos a ver. ¿Cómo podemos hacer la sensación de perspectiva y profundidad? Bueno, recuerda que la profundidad o el punto de fuga es algunos elementos más cerca de ti y cómo se van alejando en el horizonte. Vea aquí, tengo sensación de profundidad. Y si hago esto, me voy a, estoy muy en la base de la mesa, déjame moverme un poquito. Aquí, perdón. Ahí está. Aquí tengo dirección, líneas diagonales que van hacia una dirección. Y ahora, más si hago esto, mira. Ve la perspectiva desde donde la estoy tomando. Mira, vamos a analizar las dos imágenes. En esta imagen, como estos palitos se ven más grandes, más grandes, más cerca de mí. Gracias a que la imagen, en lugar de tomarla completamente de frente, me incliné un poco. Vea aquí, no tengo el mismo efecto. Quiero que veas cómo hasta parece que los palitos son más largos. Mira, como si se alargaran. Como si estuvieran mucho más alargados. Y este se ve más apochurraditos. Es esa sensibilidad que empezamos a desarrollar con este ejercicio. Ahora vamos a tratar de hacer una imagen que sea completamente estable. como si fueran olitas de mar. ¿Qué le da estabilidad a una imagen? Las líneas horizontales. Las líneas horizontales le dan estabilidad a una imagen. Y recuerda que el espacio que dejamos entre cada línea o punto, pues también es muy importante. Ve la diferencia de esta imagen a... Espera, perdón. A esta imagen. Y a esta. Ve cómo tengo aquí profundidad. Profundidad. Y voy a quitar esta para que las veamos juntas. Ahí está. Profundidad en las rojas. Y también acción, dirección. Estoy guiando la mirada. Y en las azules tengo estabilidad. Estabilidad que no va hacia ningún lado. Vamos a practicar un poquito la de guiar la mirada. ¿Sale? ¿Cómo podemos guiar la mirada? Pues a través de líneas. Líneas que estén guiando la mirada. Seguimos en horizontal, ¿verdad? Mira, tengo líneas convergentes que están conectadas. guiando la mirada. Imagina que estas fueran flores, plantas y puedo poner algo al centro, por ejemplo. Estoy guiando la mirada hacia el centro. Son líneas convergentes, ¿sale? Bien, entonces hicimos profundidad, verticalidad, vamos a hacer algo violento, violencia, desequilibrio. Recuerda que ahorita estamos haciendo como estos palitos de colores, pero todo esto en la fotografía son personas, elementos. Las líneas que son diagonales representan mucha acción. Y aquí tenemos representado pues desorden, desequilibrio, inestabilidad. Y si usáramos únicamente los tonos rojos, pues podríamos hacer como algo más violento. El rojo también representa ciertas cosas. Vamos a hablar de color más adelante. Quiero que veas como tengo desorden, tengo violencia por la tonalidad, tengo inestabilidad, acción. Y eso es gracias a que tengo líneas diagonales. Ahora, trata de traducir esto a personas, edificios, cosas, cuando podemos jugar con la composición. Cuando podemos controlarlo todo todo, por ejemplo, que tenemos un modelo, ahí podemos controlar ciertas cosas. O si no tenemos, no podemos controlar las cosas, como por ejemplo en un paisaje, pero sí podemos controlar dónde nos ponemos. Mira aquí, tengo mucho espacio alrededor, pero aquí tengo un solo grupo que son líneas verticales que representan continuidad. Vamos a hacer continuidad versus descontinuidad. Aquí se nota mucho la diferencia. Tengo orden con las líneas verticales y continuidad y tengo desorden y descontinuidad, inestabilidad. Ahora vamos a hacer estabilidad, estabilidad versus inestabilidad. ¿Sí? Sé que se ve como muy sencillo o puede ser que a la primera no lo puedas detectar, pero para eso es este juego, para lograr ciertos efectos de composición. Vamos a hacer estructura, estructura con orden, para lograr ciertos elementos y transmitir mensajes. Este ejercicio es muy bueno para entender líneas y puntos y entender la transmisión de mensajes. Aquí tenemos estructura, por ejemplo. Muchas líneas verticales que sean acción, líneas horizontales que representan orden, pero unidos. De hecho, podría bajar este un poquito más, para lograr estructura. ¿Sí? Bien. Pues dejamos de transmitir con celular. Pues este juego es para eso, para lograr emociones a través de las líneas, los puntos y practicar composición. Si por ahí estás tratando de aprender fotografía para enseñarle a alguien que sea menor de 12 años, por ejemplo, pues este juego se divierten mucho, también es muy llamativo para los niños y también es muy interesante para lograr composición. Ahora, de todos modos, vamos a avanzar más adelante a hacer unas cápsulas donde hablemos de los tipos de cámara. Ya hablamos de los tipos de cámara y cómo vamos a utilizarlas para lograr composiciones. O sea, ahora sí vamos a salir para hacer unos ejercicios de composición de líneas y puntos afuera. Pero este es un muy buen ejercicio para lograr desarrollar esa habilidad de entender mejor la composición. Pues bueno, te reto a que lo hagas. Me avisas si lo hiciste. Tienes mi correo en la parte de abajo en los comentarios para mandarme tus fotos. Mándame cómo te fue con tus abatelenguas. Sí, lo pudiste hacer. Cómo salieron tus fotos, qué representa cada una. Y para ser más específicos, quién lo haga, te voy a retar a lograr tres efectos. ¿Va? Foto 1, lograr estabilidad. Foto 2, lograr estructura. Y foto 3, lograr inestabilidad. ¿Vale? Mándamelos en ese orden al correo, yo los checo y te doy retroalimentación. Muchas gracias por haberte conectado y nos vemos la siguiente. Gracias por ver el video.